En contraste con la fisión nuclear empleada actualmente en centrales nucleares, la fusión nuclear busca la unión de núcleos atómicos, específicamente hidrógeno, para formar helio, liberando energía en forma de luz y calor. Este proceso imita la fusión que ocurre en el núcleo del Sol y tiene como objetivo principal la creación de una mini estrella artificial en la Tierra, con la ventaja de evitar riesgos catastróficos asociados a la fisión, como los ocurridos en Chernóbil o en Fukushima. Una nueva planta inaugurada en Japón, fruto de la colaboración con la Unión Europea, busca investigar la fusión nuclear como fuente de energía limpia e ilimitada.